La Junta de Representantes de Propietarios de El Poblado creó una página web pedagógica para orientar e informar a los habitantes que están afectados con el derrame de valorización. Esta estrategia, apoyada por algunas personas de la zona, aunque debería de haberse implementado con los recursos que el mismo proyecto de valorización tiene destinados para publicidad y para medios, pues nace de la necesidad de resolver dudas y apoyar a las personas de este barrio. Según la Junta de Representantes, en la página www.juntavalorizacionpobladomedellin.com los contribuyentes podrán conocer en detalle cómo ha sido el proceso y adquirir los elementos de juicio necesarios para reclamar o pagar lo que considera justo. Y también puede encontrar un formato borrador de recurso de reposición que como todo modelo debe ajustarlo a sus condiciones particulares tanto en el predio como a su capacidad económica y a su flujo de dinero disponible para atender otras responsabilidades, cargas impositivas como la construcción de valorización. Información general del proceso, el estatuto de valorización e incluso las resoluciones decretadoras que son las que evidencian los cambios que ha sufrido con los años, están en la página. Donde están las cuatro resoluciones decretadoras, que son aquellas que establece cuáles son las obras susceptibles de valorización, que desde el año 2009 cuando nos nombraron eran 14 obras y ahora son 24. El monto de esas obras en el 2009 eran cercanos a los 200 mil millones de pesos y ahora estamos en 458 mil millones de pesos. La página web nace como una necesidad de informar a los contribuyentes y aunque el proyecto contempla y destina recursos del orden de los 5 mil millones de pesos para medios y publicidad, la Junta nunca pudo acceder a ellos.